Comenzamos a revisar las informaciones durante todo el día, desde la medianoche concretamente se está desarrollando el Cyber Day, el primer evento de compras online donde 24 empresas buscan entregar novedosas ofertas a los consumidores a través de compras en internet. Aún quedan 4 horas para seguir comprando e incluso algunas de estas empresas extenderán su periodo de ventas hasta por 72 horas para saber cuáles son los deberes, pero particularmente los derechos que tienen los consumidores. Nos acompaña Alan Krauss que es abogado experto en consumo y está aquí en el estudio de Hora 20 para conversar con nosotros. Muchas gracias por venir a Hora 20. Gracias por la invitación. Buenas noches. Seguramente en el día ya le han hecho estas preguntas, se la han hecho varias veces, yo voy a empezar por eso. Imagino que hay gente en la casa que puede estar interesada. ¿La ley que protege al consumidor de una compra en el comercio establecido es exactamente la misma ley que defiende a quien compra online? Es la misma ley, pero en el caso del comercio electrónico tiene un agregado que favorece al consumidor, que se refiere al derecho de retracto. El derecho de retracto consiste en la posibilidad que tiene el consumidor de deshacer el negocio en el transcurso de 10 días contados desde que compró o adquirió un servicio. Solamente cuando la compra no se realiza presencialmente, la ley del consumidor expresamente faculta para deshacer el negocio dentro del plazo de 10 días. Esto no existe para las compras que se realizan presencialmente, sino que solo para lo que es comercio electrónico o ventas a distancia. O sea, aquí es el caso que estamos analizando. Alan, solo para aclarar el tema, entiendo que el espíritu es que uno cuando va a comprar presencialmente ve el objeto, la prenda, lo que compra, lo ve, lo puede palpar, lo puede mirar, sabe concretamente cuál es la textura de lo que está llevando. En cambio, cuando no lo ve y lo compra online, tiene el derecho, digamos, a tener ese primer impacto con lo que compró y a devolverlo en esos 10 días, el retracto. Pero, ¿algo regula el retracto? ¿El retracto puede ser porque en realidad se veía, qué sé yo, más negro de cómo realmente era? ¿Hay algo que lo limite? A ver, dos cosas. La primera limitación puede estar dada por la propia oferta que realiza la empresa. Por eso es importante que los consumidores lean adecuadamente los términos y condiciones que se están ofreciendo. Que no hagan el típico scrolling, bajar rápidamente, he leído, acepto las condiciones. Porque, en definitiva, lo que se está haciendo en ese caso es firmando un contrato de manera electrónica. Y si dentro de los términos y condiciones se ha establecido que, por ejemplo, la oferta no considera la devolución de producto o no considera la devolución de pasaje, que es, en general, el mayor reclamo, bueno, yo acepté esas condiciones y contraté electrónicamente con esas condiciones. En ese caso, el derecho de retracto no opera. En el resto de los casos, cuando el producto o el servicio no son hábiles para lo que yo los contraté, o sea, por ejemplo, compré un televisor y el televisor no es apto para lo que yo lo contraté, tengo el derecho de ejercer el derecho de retracto. Para ejercer el derecho de retracto, por supuesto, hay que guardar los documentos que respaldan la compra, para particularmente la boleta, y todos los embalajes para poder hacer la devolución respectiva. Abogado, y todavía quedan cuatro horas para que la gente siga comprando en este Cyber Day. Seguramente muchas de las empresas van a ampliar el periodo para que la gente siga comprando. ¿Cuáles son los detalles, además de leer la letra chica, que la gente se tiene que fijar a la hora de realizar este tipo de compras electrónicas? La primera recomendación es que hagan un respaldo físico de la operación que están realizando. Es decir, que puedan imprimir o que guarden los pantallazos de la operación que están realizando. Segundo, que tengan mucho cuidado con todo lo que dice relación con el cibercrimen. Es decir, que ingresen en un sitio seguro, que se fijen después que están ingresando en la página, particularmente cuando van a realizar el pago, que el candado abajo corresponda a la página, que parta con el HTTPS y no parta con alguna cosa extraña para que la compra sea debidamente eficiente. Y por otro lado, en lo que respecta a los términos y condiciones, y reitero esto, no solamente está la compra del producto, puede estar también asociado el despacho del producto. Entonces, cuando yo leo los medios ubicados en Punta Arenas, a lo mejor el despacho puede ser sustancialmente más caro que el producto que estoy adquiriendo. Entonces, no solamente ejercer los derechos que nos otorga la ley, sino que también cumplir con los deberes. La ley del consumidor entrega una serie de derechos en favor de los consumidores, pero también establece deberes. Y el principal deber de los consumidores es de informarse debidamente de los productos y servicios que adquieren. Y sobre ese mismo punto, yo le quería preguntar, porque es común ahora que durante estos tipos de ventas comerciales en Internet se den muchas recomendaciones, se invita a la gente a estudiar muy bien la página antes de realizar la compra. ¿El cliente o el chileno tiene cultura para realizar este tipo de eventos, participar en la compra de Internet, o todavía falta un poco más de educación y de que nosotros mismos nos enteremos de cómo funcionan? La verdad, desde mi punto de vista, nos falta educación. Estamos en un proceso de aprendizaje y en este proceso de aprendizaje no estamos solo los consumidores, también está el mercado. Es importante destacar el esfuerzo que ha hecho la Cámara de Comercio de Santiago al dictar un código de buenas prácticas del comercio electrónico, que tiene justamente la idea de incorporar un estándar más alto que el que establece la propia ley. Es un complemento a la ley, pero justamente aglutina a las principales empresas que ofrecen estos servicios y les establece un estándar más alto de exigencia. Entonces, estamos aprendiendo por el lado del consumidor, estamos aprendiendo por el lado de la empresa y finalmente una cosa que es muy importante, la labor que debe realizar CERNAC. Sabemos que ha estado monitoreando permanentemente cómo ha sido todo este proceso. Vamos a ver cuál es el resultado una vez que se cierre el proceso. Alan, yo me quedo en algo que dijo usted respecto de la compra por Internet, que es bien interesante y que tiene que ver con que cuando uno revisa las condiciones, al margen de si la pasa muy rápido o si la lee con mucha concentración, al aceptar, lo que uno está haciendo es firmar un contrato. Está firmando un contrato de compra electrónica. Pero ahí yo le quiero preguntar, y voy a ejemplificarlo con algo que pasó hoy en el Cyber Day, si es que una empresa pone en ese contrato algo que viola las normas que protegen al consumidor. ¿Qué es lo que prima? El hecho de que yo firme un contrato que a todas luces parece que es abusivo porque está vulnerando mi derecho que está estipulado o ese derecho. Y le voy a dar un ejemplo concreto. Hay una empresa, una marca de ropa deportiva que está en el Cyber Day que dice que si le vende algo a menor precio del 40%, si el descuento es mayor a 40%, no hace ninguna devolución. Mi pregunta es, si yo compro algo 50% de descuento, pero viene con un defecto, si viene defectuosa, si no es lo que me dijeron que me iban a mandar, ¿qué prima hay? A ver, dos cosas. Lo primero, los consumidores tenemos el derecho de ejercer la garantía legal que está establecida en la propia ley. Si el producto es defectuoso, el consumidor tiene el derecho de solicitar la restitución del dinero. ¿Da lo mismo o sale otra chica? Da lo mismo. Y voy a explicar por qué da lo mismo. Porque la propia ley ha definido algunas cláusulas que se denominan cláusulas abusivas y que en un proceso, en un juicio, pueden ser declaradas como nulas por parte del juez que revisa la causa. Y desde ese punto de vista, da lo mismo lo que diga el contrato. Si las condiciones o las cláusulas incorporadas en ese contrato son cláusulas abusivas conforme establece la propia ley del consumidor, el juez tiene la obligación de declarar la nulidad de esas cláusulas. Con consecuencia, al ser esas cláusulas nulas, se deben respetar los derechos del consumidor. En el caso, hay otro error que también se ha generado durante el Cyber Day, que es mucha gente ha ingresado a la página web, trata de realizar la compra, y al apretar OK o aceptar, la página arroja error. ¿Qué puede hacer el cliente en ese punto? Porque, claro, el producto puede llegar, pero él nunca recibió el comprobante de compra o puede que no llegue y efectivamente le descuentan la compra desde su cuenta. ¿Qué hace ahí el cliente? El proveedor tiene la obligación de enviar inmediatamente al cliente, en este caso al consumidor, copias del contrato electrónico que aceptó. Además de eso, uno revisa los cargos o no cargos, y por lo tanto tenemos dos herramientas para determinar si efectivamente compré, suscribí el contrato o no lo suscribí. Y aquí es muy buena la pregunta, porque la verdad que cuando hablábamos de este protocolo o código de buenas prácticas en comercio electrónico, la Cámara de Comercio también podría jugar un rol muy interesante, particularmente respecto de este evento. Si ellos, como Cámara de Comercio, quieren mejorar las condiciones de acceso al mercado, quieren mejorar la publicidad, bueno, es una muy buena oportunidad para demostrar que no son solo códigos, no es solo letras, sino que también se pueden hacer cosas respecto de aquellas empresas que no hayan prestado buenos servicios, como es el que estamos conversando en este minuto. Perfecto, Adagado. Alan Krauss, muchas gracias por venir a Hora 20 a conversar con nosotros sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.